¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, la resurrección y la vida Cristo es la vida Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Juan, capítulo 11, versículo 25 La muerte no lo pudo sujetar ni tampoco podrá sujetar a todo aquel que permanezca en él Solo Dios posee la vida y la inmortalidad Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 16 El único que tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver Jesús es la resurrección y la vida porque él resucitó venciendo la muerte y el pecado y sus consecuencias ¿Cuáles son esas consecuencias? El pecado trae consecuencias sobre nuestra vida produce muerte Romanos, capítulo 6, versículo 23 Porque la paga del pecado es muerte mas la edad viva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Otra consecuencia es que nos separa de Dios porque es un Dios santo Romanos, capítulo 3, versículo 23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios La Biblia nos habla sobre la muerte como separación y nos enseña de tres tipos de muerte Muerte física El cuerpo se separa del alma El cuerpo queda inerte y el alma con su espíritu pasa a la eternidad El lugar donde va es según la decisión que tomó en aceptar el amor de Dios mostrado en Cristo Muerte espiritual Es la separación del Dios santo a causa de nuestro pecado Es donde, aunque tú tengas vida puedas respirar estás separado del dador de la vida No tienes comunión con Dios por causa de tus pecados Muerte eterna Es la posición que tienes después de atravesar la muerte en el infierno por haber rechazado la salvación y el amor de Dios en Cristo Jesús Es donde serás condenado por tus pecados y echado al lago de fuego Y no esencialmente por tus pecados sino por haber rechazado la salvación que Dios te ofrece en Cristo Jesús Juan, capítulo 3, versículo 36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él Todos, sin excepción hemos pecado por lo tanto estamos muertos espiritualmente porque estamos alejados de Dios y mientras tengamos vida podemos darle solución a nuestra separación de Dios pero una vez que cruzamos el umbral de la muerte no podremos hacer nada Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan Para alcanzar la vida eterna después de la muerte necesitamos creer y aceptar a Cristo Jesús como el único salvador y Señor de nuestra vida No hay otro camino para poder ser salvos Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26 Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿Crees esto? Hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículo 12 Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Todos aquellos que han cruzado el umbral de la muerte creyendo en Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas aún después de muertos, vivirán Podrán gozar de la vida eterna que Jesús vino a dar Solo tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu fe, tu confianza en Jesucristo Y lo puedes hacer en este mismo instante Humilla tu corazón delante de Dios y pídele de su gracia y que te dé la oportunidad de arrepentirte y tener el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna que Jesús solo te puede dar Jesús es el único que tiene el poder sobre la muerte La única esperanza para vencer la muerte es Jesucristo Y es lo que Jesús mismo dijo El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿Crees esto? En este momento puedes creer y aceptar el regalo de la vida eterna en Cristo y lo puedes hacer a través de una sencilla pero verdadera oración a Dios Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal Sabías que Los son hombres pedidos Los son hombres Los son hombres pedidos